El día lunes, amigos de Tervicentro, aquí estamos desde el foro principal, una mañana fría y lluviosa en la ciudad de Quito, luego de un reparador fin de semana, mi alegría de Irenita, buen día. Robert, Irenita, amigos televidentes, así es, una mañana fría en la capital, así que nosotros le recomendamos que por favor también maneje con cuidado porque está lloviendo en la ciudad y así podemos evitar accidentes. Bienvenidos a esta primera emisión del Comercio TV. Quito amaneció con una temperatura baja, 8 grados centígrados, así que hay que ponerle la actitud del caso, un cafecito caliente, un chocolatito, lo que más le guste para que la energía esté con nosotros. Así es, y con estas buenas energías vamos a empezar entonces contándoles noticias lamentables. En la vía Babaoyo-Juján, un fatal accidente dejó como saldo trágico 11 fallecidos y 2 heridos. Las víctimas eran oriundos de Guayaquil y fueron a la zona rural de Babaoyo para visitar a sus familiares. Una falla mecánica habría ocasionado el choque entre estos dos vehículos. La escena era impactante. Los cuerpos estaban esparcidos alrededor de los vehículos en la vía Babaoyo-Juján. Las ambulancias llegaban para trasladar a los heridos, entre ellos niños, a la casa de salud más cercana. El conductor fue liberado por agentes de la CTE y varios ciudadanos. Aún con vida lo sacaron de la escena donde el tanquero que transportaba leche y la camioneta larga doble cabina se impactaron frontalmente. Al parecer, cuando a la camioneta le explosionó la llanta anterior derecha, ocasionando que pierda el control y sus 13 ocupantes terminen envueltos en esta tragedia. Un frenazo nomás se vio y ya lo que quedó fue ayudar, enseguida, meter mano. Familiares de los fallecidos llegaron al sitio indicando que minutos antes estuvieron en una finca del recinto La Teresa en Febrescordero y retornaban para Guayaquil donde residían. Ellos siempre acostumbraban, estaba planificado esta visita aquí a mi casa y lamentablemente después que se despidieron de mí, se fueron al sector de La Represcordero y Chilintomo, donde ya a pocos momentos se van a trasladar a Guayaquil, donde lamentablemente le ocurrió este accidente. Saúl Macías, de 51 años, conductor del vehículo, era pastor evangélico en la isla Trinitaria. Viajaba junto a Janet Menoscal, su esposa y sus cuatro hijos. Sí, aproximadamente unas cinco o seis personas, cinco o seis cuerpos atrapados en el vehículo. Junto a ellos viajaban los integrantes de la familia Mendoza Quiñones. En total dos adultos y nueve menores son los fallecidos. Un vehículo iba en el sentido de la provincia de Arpaya hasta Babaoy y el otro en el otro sentido. Y uno de los vehículos es el que invade el sentido del carril. Del conductor del otro vehículo implicado se desconoce el paradero. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Noticias lamentables para contarles de este día lunes. Tres integrantes de una familia fallecieron al accidente de tránsito cuando viajaban en una motocicleta y se impactaron contra una volqueta. De hecho, se registró en la vía Ana Ayacucho, allá en Manadí. El caso es investigado por las autoridades. Tendido en el piso es como quedaron tres integrantes de una familia que viajaban en motocicleta y sufrieron un accidente de tránsito al impactarse con una volqueta. El hecho se registró en la vía Santa Ana Ayacucho, a la altura del sitio de Las Guayjas. Hay tres personas fallecidas de la motocicleta. Se presume que iban las tres personas en la misma. Los tres integrantes de la motocicleta fallecieron y parte de sus extremidades quedaron en el piso. La policía y agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador investigan el hecho, registrado en la provincia de Manadí. Sí, están bien desconfiguradas sus partes, sus extremidades por el impacto. Momentos de drama y dolor vivieron los testigos cuando escucharon el impacto de los vehículos. He parado nomás porque yo me salvo, no digo, si yo no me puedo enjuagar los pies, me matan a mí también porque yo me quedé enjuagando los pies. Y cuando ya vieron caminar, cuando el choque. Como muerta porque no sabía ni qué iría, lo que abro los ojos y miro, a ver, me encuentro que estaban esas tres personas tiradas. Los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Manta y por versiones de testigo, la familia pertenece a la parroquia Ayacucho del Cantón Santa Ana. Fallecida, entre ellos un menor de edad y como quiera la familia completa, padre, madre e hijo. Desde la provincia de Manadí informó Yoni Armendariz. Un bus de edad murió al ser arrollado por un bus de transporte urbano de Manta. El accidente ocurrió cerca del Mercado Central cuando la víctima, en estado etílico, intentó cruzar la calle. El conductor del vehículo fue detenido. Un bus del servicio urbano de Manta arrolló un hombre de 40 años de edad. La víctima, identificada como Jorge Macías, en aparente estado etílico, murió de forma instantánea al ser aplastado por el pesado vehículo. El bus venía de bajar y él iba a cruzar acá el carretero. Y como estaba así mareado, como que quería cruzar la calle y no quería. En una cruzó y no se percató del bus. Ahí fue que se lo llevó. El accidente ocurrió en la calle 12 entre avenidas 17 y 18. Al lugar llegaron paramédicos del cuerpo de bomberos de Manta, pero solo comprobaron el deceso de la víctima. En un momento una persona con síndrome de aplastamiento, se presume que fue un autobús. A la escena llegó personal del CIAC para realizar las pericias que permitan determinar responsabilidades. Nosotros en el momento vamos a sacar huellas, visigios, todos los indicios para establecer la dinámica del accidente. Familiares del fallecido arribaron a la escena. Según su hipótesis, una caída habría provocado el accidente. Sí, yo tenía tiempito, pero sí trabajaba el muchacho. Pero como usted sabe que el alcohol a veces uno lo lleva y estaba con los amigos tomando unos traguitos. Y lamentablemente se resbaló del bus. Según informaron agentes civiles de tránsito, el chofer del bus intentó darse la fuga, pero fue detenido. No se encontraba el vehículo en el lugar, el cual se le pudo dar fue captura en otro lugar. Presuntamente en la calle 13, avenida 16. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Contarles ahora que un muerto de 15 heridos se desató de un accidente de tránsito, esta vez en la vía Loja-Catamayo. Según las primeras investigaciones, el camión presuntamente invadió la vía. Veamos. En medio de los fierros retorcidos quedó Rodrigo Pucha Silva, de 36 años de edad, conductor del camión que se impactó contra una cooperativa anambija en la vía Loja-Catamayo. 15 heridos fueron trasladados de inmediato hasta el centro de salud más cercano. En el accidente ya resultó fallecido el conductor del camión. Según testigos de este accidente, comentan que el camión ya habría impactado metros atrás a una camioneta, por lo que lo siguieron, pero nunca imaginaron el desenlace. El señor conductor del camión ha venido a exceso de velocidad golpeando ya una camioneta, hace unos 300 metros, y en este lado parece que, por lo que veo, se le va el aceite hidráulico de la dirección y invade carril de cooperativa, de donde baja la cooperativa, y lamentablemente sucede este accidente. En lo que va del año, este es uno de los accidentes de tránsitos más graves en la ciudad y provincia de Loja. En este momento estos vehículos van a ser retenidos y trasladados al centro de retención vehicular de la ciudad de Loja. En el momento, en lo que va del año, uno que es transportista sigue, uno de los más fuertes. Los vehículos fueron trasladados de inmediato al centro de retención vehicular. En Loja, informó Marcela Constante Brito. Dos accidentes se registraron este fin de semana en la vía Daule, dejando como saldo dos muertos y varios heridos. Charlie Pisa tiene los detalles. Y eran las primeras horas de la mañana de ese domingo cuando la familia Baque se dirigía hacia Manaví en ese automóvil, pero en la vía Daule fueron embestidos, según testigos, por esa camioneta, que aparentemente invadió Carril y provocó esa desgracia. Los bomberos retiraron los cuerpos con equipos de estricación. El trabajo no fue fácil en ese sector del kilómetro 20 de la vía Daule, donde los carros quedaron destrozados en la calzada. Y a ellos los encontramos llorando en el laboratorio de criminalística. Aquí les confirmaron que eran dos las personas fallecidas. Se trataba de un hombre y de una mujer, además de cuatro personas más que se encuentran hospitalizadas. Una sobrina que se llama Viviana Baque y la otra señora Basulto, apellido José Basulto, ¿qué se llama? Sí, dos niñas. Sí, dos niñas. Sí, el otro señor también como cuatro niñas. El esposo y una sobrina mía también, iban viajando. Sí, todos iban a los cinco, iban a los mismos veículos, eran familiares. Aquí tenía una finquita, mi cuñado también, esos que iban a ver la finca. Mientras que en el kilómetro 11 de la misma vía, a 100 metros ingresando por una calle, los conductores de esos dos vehículos se impactaron en una intersección del sector de Inmaconza. Los dos resultaron con heridas y fueron trasladados a diferentes casas de salud. No saben cuál es la preferencial, norte, sur, este o oeste. Y salen a velocidades muy altas y es lo que se producen aquí los accidentes. Tenemos un promedio de dos accidentes por semana. Se presume que por la posición de que han quedado los vehículos, la Toyota venía de norte a sur y el automóvil venía de este a oeste. Uno de los automotores terminó estrellándose contra ese poste y el otro se quedó hasta sin parabrisas. Afortunadamente en ese caso no hubo pérdida de vidas humanas, donde esperan que instalen semáforos de forma urgente, informó Charlie Pisa. La vía Loa de Santo Domingo fue abierta al tránsito vehicular tras un cierre por un fuerte deslizamiento de tierra producido en kilómetro 54 sobre la arteria principal. Se creó una vía provisional que está sujeta a las condiciones que dependerá del clima. Miremos. Tras los trabajos de limpieza por el deslizamiento de tierra ocurrido el pasado 18 de febrero en el kilómetro 54 de la vía Loa de Santo Domingo, el gobierno de Pichincha habilitó el paso de esta importante arteria que conecta la sierra con la costa. Desde el día de hoy estamos abriendo la carretera para todos los vehículos de manera continua. Este es un relleno que se ha hecho con el material desalojado, todo lo que usted ve acá. Esto ya nos permite, con el análisis técnico realizado, detener esta vía alterna. También es para tráfico pesado. El prefecto Gustavo Baroja mencionó que los trabajos para la remoción del material que aún permanece sobre la vía tardarán entre una y dos semanas más, por lo que el paso vehicular es controlado por la Policía Nacional. En la altura la lluvia sigue desprendiéndose material y rocas de la parte de arriba. Por eso decimos, va a ser, obviamente, una apertura de la vía, que puede ser de carácter continuo, pero con decisiones de cierre en el momento que nosotros pensemos que es necesario. Así también se dio a conocer que se estarían realizando estudios para construir la vía sobre el paso provisional. Se podría expropiar a tres viviendas del sector. El interés individual hay que respetarlo, pero el interés general prima sobre el interés individual. En ese sentido, a ellos se les pagará lo que corresponda, si es que necesitamos expropiar para la vía alterna y obviamente lo haremos con todos los procedimientos de ley. 27 puntos vulnerables a lo largo de la vía Loa Santo Domingo eran con los que contaba el gobierno de Pichincha y a los que daban atención. Ahora el kilómetro 54 se suma a la lista. Tienen un mantenimiento de manera permanente, cotidiano, limpieza permanente de las alcantarillas, limpieza en la parte alta. Hasta la fecha en los trabajos de limpieza se han removido cerca de 60 mil metros cúbicos de roca. Tuvimos que pulverizar algunas rocas de 6 metros de diámetro. Hemos utilizado dinamita durante estos días para tratar de pulverizar esas rocas que no se podían movilizar ni siquiera con las máquinas. Este cierre ha afectado a los locales comerciales que se encuentran a lo largo de la vía que esperan que con la apertura la situación mejore para ellos, informó Patricia Aldaz. En 12 sectores de Manta se registraron inundaciones de viviendas y en la zona comercial tras las intensas lluvias. En algunos sitios el sistema de alcantarillado volvió a colapsar. Una hora de lluvia causó estragos este fin de semana en las zonas bajas de Manta. Para las familias Rodríguez y Anchundia es la segunda inundación que afrontan en menos de una semana. Sus viviendas sufren los estragos de las primeras lluvias de la época invernal. Y mire cómo nos hemos inundado y no es la primera vez. Se tapan todas las alcantarillas y no las limpian y todo el agua se regresa acá, pero mire cómo está mi casa. Al parecer son las alcantarillas que no están funcionando, porque el día lunes también pasó lo mismo. También el sector comercial volvió a inundarse. La zona donde se comercializa legumbres y productos comestibles del mercado Nuevo Tarqui fue la más afectada. Haciendo años, desde el año pasado, la misma cosa. Nadie toma por hacer un alcantarillado, nada, algo. Me parece que está muy pequeño el conducto de la alcantarilla, porque eso siempre se tapa y se llena hasta adentro. Los locales se llenan de agua. Según un reporte del EQ911, en 12 barrios de Manta se reportaron emergencias después de casi 60 minutos de intensa lluvia. Personal del cuerpo de bomberos fueron desplegados a las zonas más afectadas. Bueno, tenemos aquí siquiera aproximadamente 50 centímetros de agua. En otros sectores, atrás de Viclar, ya es una zona más crítica. Tenemos más o menos siquiera unos 80 centímetros de agua en ese sector. Sectores como el barrio San Antonio también se negaron por la acumulación de agua lluvia. Hasta el lugar personal del municipio llegó para socializar las obras de mitigación que en la zona se realizarán. Y se les va a solucionar y a bajarles el caudal de agua que tienen ellos estancados. Y a futuro nosotros, en la próxima semana, vamos a darle solución a esas dos vías, a levantarles la calzada. Desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y justamente producto de las lluvias, habitantes de la cooperativa Horizontes 2, perteneciente al cantón Durán, allá en el Guayas, solicitan ayuda inmediata por la acumulación del agua. Esto es producto de las lluvias fuertes, recientes, que han caído en los últimos días. Y por esta situación, varias personas han presentado diversas enfermedades. Para muchos, ya se ha hecho normal cambiar el polvo del verano por el agua que los visita durante el invierno. ¡Uh! Estos todos los años son iguales. Todos los años. Esto está horrible, porque aquí lamentablemente los niños todos les caen grano en los pies y en este invierno es horrible. En busca de un lugar donde vivir, terminaron en manos del oportunismo que los condenó a residir dentro de un espacio que no reúne las condiciones básicas de un barrio apropiado. Ahí en todo el centro hay un huecote que las volquetas que entran por aquí hicieron un hueco y ahí quedó. Las lluvias constantes se encargaron de transformar sus calles en canales para el desalojo del líquido que ingresa hasta el interior de sus hogares. Estas aguas se pegan con los pozos sépticos y ya no se nos pueden dar así, común y corriente. Muchos son conscientes de que la zona se formó al margen de las normativas, pero les preocupa que el tiempo pasa y las inclemencias de la naturaleza los convierten en víctimas de algún problema de salud o de aquellas especies que deambulan por el sector. Siete de la noche todo el mundo tiene que encerrarse en la casa. Por los moscos, por las culebras. Hay que usar botas para que no nos piquen una culebra o un bicho. Bastante moscos, bastante culebras, sapos, de todo. Por ello consideran importante que alguna autoridad se haga presente lo antes posible y ejecuten acciones inmediatas. Informó José Morales. Y la faringitis es una de las enfermedades respiratorias que más está afectando a la ciudadanía en esta época invernal. Así que preste mucha atención a las siguientes recomendaciones. A las unidades médicas del Ministerio de Salud Pública a diario llegan pacientes con molestias, como las que afrontan Patricia y sus dos pequeños hijos. Por las niñas que están con gripe y a mí también me duele la garganta, así tome a ver aquí en el Centro de Salud. ¿Desde cuándo están así? Sí, ya tiene cuatro días ya la niña. Yo recién, el bebé también. Y es que el ambiente lluvioso es propicio para el brote de enfermedades respiratorias, nos explica el doctor Carlos Barrero del Centro de Salud Cisne 2 en el suroeste de Guayaquil. Nosotros estamos manejando la mayoría con las respiratorias altas, que es garganta, nariz y oído, que es lo más común. Da malestar, da dolor en los huesos, como dice nuestro paciente, da la fiebre y otras cuestiones que algunos vienen con pérdida de la voz temporal o la misma tos y todas las consecuencias de estas enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias se contaminan al paciente o a las personas entre ellos mismos. Son con la respiración cerca y partículas de saliva de una persona enferma a una sana ahí y la convivencia en hacinamiento. La faringitis es la hinchazón de la parte posterior de la garganta, es decir, de la faringe, entre las amigdalas y la laringe. Lo que provoca molestias y dolor, sobre todo al tragar. En la cuestión de la medida preventiva, principalmente con esta población en la comunidad, está la cuestión de estar ventilado, tener un área de convivencia ventilada y evitar el hacinamiento y el acúmulo de partículas de polvo o la frecuencia que hay en nuestras casas, la presencia de mascotas, que es otra de las cosas que influye también en esta presión. Ya cuando enfermo un miembro de la familia, sea un niño o un adulto, hay que tomar las medidas con su vaso, su cuchara independiente. Y algo sumamente importante, no que insisten los médicos, es no automedicarse, pues esto podría agravar la enfermedad. Informó Marcela Maquilón. Vamos a noticias políticas. El acto urgente que se inició en contra de Gustavo Yal, titular del Consejo de la Judicatura, podría ser el inicio del trámite para determinar si existió o no tráfico de influencias en la función judicial. Esto, como acertada, califica el constitucionalista Gustavo Medina, la actuación de la fiscal Silvia Juma. De rechazo fue la primera reacción que tuvo Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, al enterarse que la fiscal Silvia Juma había iniciado un acto urgente en su contra. Es un acto urgente de una fiscal que no tiene ninguna competencia para hacer esta investigación sobre el Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de la Judicatura, ya que el presidente del Consejo, como ustedes saben, tiene fuero. Desde la lectura del constitucionalista Gustavo Medina, a pesar que el acto urgente no necesariamente significa el inicio de una investigación, se podría considerar como los cimientos del mismo. Si es que de este momento resulta alguna información que podría hacer sospechar la Comisión de Uniflexión y eventuales responsables, la fiscalía podría llegar a otro momento, que se llama indagación. Misma que podría durar entre uno o dos años y si aquí existen elementos que determinen el posible cometimiento de un delito, el siguiente trámite será la instrucción fiscal, en donde sí necesariamente tendrá que participar el fiscal general, ya que ya tiene fuero de corte. Hay un momento en que se debe considerar el fuero de una persona que podría estar en curso en uniflexión. Ese momento es el de la formulación de cargos, que da inicio a la instrucción fiscal. En base a lo que se ha podido acopiar, acumular. Acto urgente que sería el primer paso para determinar si existió o no tráfico de influencias en la función judicial. Con este análisis, de acuerdo al especialista, estaría justificada la intervención de la fiscal Juma, informó Héctor Romero. Y María Sol, la REA, excoordinadora nacional de unidades médicas del IES, fue sentenciada a cuatro años y medio por el delito de enriquecimiento ilícito. La pena se dispuso la tarde de este viernes en la audiencia preparatoria del juicio. En el fallo judicial también se dispuso que la REA pague una reparación integral de 3.6 millones de dólares y se ordenó el decomiso de sus bienes. Este es el segundo fallo en contra de la exfuncionaria, pues el pasado 17 de enero ella fue sentenciada a un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Son las 7 y 16 de la mañana, una larga comparecencia. El superintendente de comunicación entregó sus pruebas de descargo en el proceso juicio político abierto en su contra. La oposición no quedó satisfecha con la información entregada por Ochoa. La comisión espera entregar el informe antes del próximo 5 de marzo. Cerca de cuatro horas duró la comparecencia del superintendente de comunicación. Las tres primeras horas las dedicó a defender la aplicación de la ley, los alcances y sus implicaciones. Dijo que la superintendencia no ha buscado coartar la libertad de expresión en el país. No se trata aquí de defender la libertad de un medio para decir lo que quiera. Estamos hablando del derecho de las personas y de los grupos a expresarse. Tampoco callar a los medios, a quienes acusó de buscar únicamente beneficios económicos, más que el beneficio ciudadano. Publicidad que no solo les permite subsistir, sino además ganar dinero como negocios que son. Ganar dinero como negocios que son. Y lo más preocupante, al recibir este dinero, condicionan y dirigen su línea editorial. Los últimos 30 minutos el superintendente los dedicó para responder a las dos acusaciones principales en este juicio. En torno a la supuesta adulteración del texto de la ley de comunicación, dijo que él no es responsable de aquello. El responsable es quien mandó imprimir las leyes. El superintendente no dispone ni dispuso ningún tipo de cambio. No deja de ser temeraria y carente de todo sustento jurídico. La afirmación de que las leyes de bolsillo fueron el instrumento con contenido normativo utilizado para motivar las mismas. En torno a la acusación del uso de fondos en Gama TV, aseguró tajantemente que la Asamblea nada tiene que hacer en este tema, pues no tienen competencia. En este caso, mis actividades como director nacional de noticias de Gama TV no son de su competencia. Además recriminó a la Contraloría, a quien acusó de no haberle permitido defenderse. Jamás se me notificó el inicio de dicha auditoría, ni tampoco estuve presente en la lectura del borrador de informe. Que quede bien claro. Y así terminó la comparecencia. Los legisladores que impulsan el enjuiciamiento dicen que lamentablemente el superintendente no ha logrado despejar las dudas en torno a su accionar. Es que el señor lo que hace es contradecir criterios vertidos en medios de comunicación por los interpelantes o por otros ecuatorianos y no referirse al livelo del juicio político. Y por lo tanto, yo mucho me temo que el señor no ha logrado demostrar lo que se está aseverando en el juicio político. Más que defenderse, creo que ha dejado con varias interrogantes adicionales. Mientras que en la comisión otorgaron a Carlos Ochoa hasta la medianoche de ese viernes para entregar la documentación de descargo. Le pedían al superintendente que de manera inmediata entregue la documentación certificada. Y anuncian que por esta razón pedirán la extensión del plazo hasta el próximo 5 de marzo, fecha en la que esperan aprobar el informe que puede viabilizar o no una interpelación en contra de Ochoa en el Pleno de la Asamblea que podría terminar con su destitución y censura. Informo Javier Gallo. Y Ángel Polivio Córdoba, presidente de Sedatos, fue sobreseguido de la acusación de supuesto delito de uso doloso de documento falso. El fallo a su favor también señala que se le deben levantar las medidas cautelares. La jueza Marielena Lara reconoció que tras la revisión del expediente del presidente de Sedatos, Polivio Córdoba, no se pudo establecer la existencia de un delito ni responsabilidad por supuestamente haber alterado datos en las encuestas de febrero de 2017. Esto permitió definir el auto de sobreseguimiento a favor de Córdoba. Esto es lo que esperábamos porque no había ninguna razón para que este proceso siga caminando. De hecho, no hubo razón siquiera para formular cargos. En medio de la emoción por el dictamen, Córdoba afirmó tener la conciencia tranquila y las manos limpias. Nos defendimos demostrando que hacemos el trabajo con conciencia, decentemente y técnicamente. El presidente de Sedatos señaló que fue víctima de persecución y acoso por parte de quienes ejercían poder en ese momento. No les importó firmar un documento sin ningún tipo de investigación, de análisis, de estudio, tomando en cuenta la enorme, la alta función que desempeñaban para irse en contra de una empresa y de una persona. Y es precisamente la ex asambleísta y actual ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien lo denunció en abril de 2017. Frente a este hecho, Córdoba dijo que no presentará una contrademanda a Alvarado. Que Dios les ayude para que si tienen familia y si tienen hijos, lo único que tengan es la protección de que nunca pase lo que nos pasó con nosotros. Durante la audiencia, Polivio Córdoba estuvo acompañado de familiares y amigos. Afirmó que seguirá trabajando y que en los próximos meses publicará un libro titulado Yo no me vendo, informó Javier Rosero. El ministro de Trabajo dio a conocer que se garantizarán derechos laborales para extranjeros que se encuentren en el país, desempeñando actividades en relación de dependencia. El pronunciamiento lo hizo en Guayaquil desde la sede del Sindicato Auxiliares de Educativos de la provincia de Guayas. Lo anunció el ministro Raúl Ledesma tras las denuncias realizadas por ciudadanos extranjeros sobre supuestos abusos recibidos por parte de empleadores dentro del territorio ecuatoriano. Hemos suscrito, ya está en plena vigencia, publicado en el registro oficial la semana pasada, un acuerdo para el pleno ejercicio de los derechos laborales de los migrantes en el Ecuador. Este acuerdo básicamente obliga a que se registre el contrato de los migrantes, que se señale el sueldo, que se señale el lugar de trabajo y que se señale la función que va a cumplir el migrante. El Ecuador ha recibido a migrantes de países como Cuba, Colombia, Perú y en su mayoría de Venezuela. Algunos denuncian que sus derechos no son respetados por parte de sus empleadores. Que de ninguna manera se le pueda pagar menos que el salario básico unificado que se le paga a todos los trabajadores ecuatorianos. Para aquellos que no cumplan con lo establecido, se impondrán sanciones económicas estipuladas en el mismo acuerdo, con multas que van desde los 10 salarios básicos unificados para personas naturales y 15 para personas jurídicas. Que esté afiliado, que le paguen décimos terceros, que tenga vacaciones, cumplimiento de total ejecución y derechos en favor de los trabajadores, sean o no ecuatorianos, que trabajen en el Ecuador. El pronunciamiento lo hizo desde la sede del Sindicato de Auxiliares Educativos en la provincia del Guayas, sitio donde recibió una condecoración por parte del Comité de Empresas de Trabajadores del Servicio del Ministerio de Educación. A su vez, se discutió algunas problemáticas. Algunos pedidos que tenemos pendientes del cuarto contrato colectivo para que se haga efectivo, pues una petición que ya le ha sido entregada al señor ministro. Todos los pedidos que cumplen con la normativa y la ley, todos, sin excepción, son aprobados. Informó José Morales. Y el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Tomás Shannon, arribó a Ecuador en un inicio de gira por Latinoamérica. El representante del gobierno de Trump se reunirá con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Tomás Shannon, llegó a Ecuador para reunirse con el presidente de la República, Lenín Moreno, y otros funcionarios, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Entre los temas que se abordará con el representante del gobierno de Donald Trump están la cooperación en asuntos comerciales, inversión, antinarcóticos, asuntos regionales e internacionales. Se prevé que en el encuentro de Lenín Moreno y Shannon se aborde la situación de los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Además, temas de turismo, seguridad y defensa. Tomás Shannon ha trabajado por varios años en distintos departamentos de relaciones diplomáticas que mantiene Estados Unidos con países de Centro y Suramérica. Ecuador es el primer país que está dentro de la agenda en su gira por Latinoamérica. La visita del funcionario norteamericano se extenderá hasta el 3 de marzo. Las otras naciones a recorrer son Colombia y Chile. Con realización de Valeria Navarro, informó Patricia Aldaz. Son las 7.25 de la mañana. Ya en Galápagos 6.25, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, indicó que la propuesta de Ecuador a Reino Unido para mediar sobre el caso de Julian Assange no ha prosperado. Según Espinosa, Reino Unido no estaría dispuesto a utilizar este mecanismo. Ante este hecho, se confirmó que se continuará protegiendo los derechos del fundador de Wikileaks, que se destacó que, más allá de la situación de Assange, existe una buena relación con el Reino Unido. Assange permanece refugiado desde hace casi seis años en la embajada ecuatoriana allá en Londres. Y en Tulcán se desarrolló la reunión de parlamentarios andinos en conjunto con autoridades locales, policiales y militares con la única finalidad de plantear la situación de seguridad en el área de frontera colombia ecuatoriana. Los informes detallados serán parte de la elaboración de un proyecto de ley que será presentado a la Asamblea Nacional. Con el tema central de seguridad en la zona de frontera se desarrolló la quinta reunión de parlamentarios andinos en Tulcán. La preocupación de las autoridades se centró a los últimos acontecimientos suscitados en el cordón fronterizo. El tema de la regulación migratoria es uno de los planteamientos para evitar que exista tráfico de estupefacientes, armas y conformación de bandas selectivas. El parlamento andino quiere regular el ingreso de los migrantes y tiene que entregar también las herramientas económicas para que ustedes puedan entregarle esa mínima seguridad a las personas que buscan refugio. Para los representantes de Colombia la falla en la negociación de paz entre los grupos instrujentes obedece a la falta de seriedad por parte de los rebeldes. La coordinación diplomática entre los dos países ha permitido revelar las acciones que realizan los grupos subversivos en Ecuador. Es evidente que las inversiones las hacían en los países vecinos, en los países fronterizos y es evidente que este cruce de información y esta colaboración que se está teniendo entre los países va a permitir desarticular eso. Quien preside la Comisión de Seguridad asegura que las Fuerzas Armadas son parte fundamental para evitar incidentes como los acontecidos en frontera en vista de que las amenazas, ahora que no existe un frente definido, son totalmente diversas. Las Fuerzas Armadas se encuentran a un porcentaje que no permite decir que están operativas. El combate constante a la delincuencia organizada que opera en las zonas de fronteras por parte de los organismos de control ecuatorianos es lo que no ha permitido a los grupos irregulares de Colombia quebrantar la seguridad nacional. No nos vamos a retirar, nosotros vamos a seguir dando seguridad en nuestra frontera como lo hemos hecho siempre. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríguez. Indígenas amazónicos de Ecuador y Perú buscan apoyo de sus gobiernos para proponer y poner en marcha un proyecto tendiente a proteger el medio ambiente. Quieren arrancar con un suantario de el agua. Vemos de qué se trata. Las afectaciones del cambio climático reunió a indígenas que viven en la Amazonía de Ecuador y Perú. Para nosotros agua es importante, sin agua no hay vida. Eso hemos apuntado. En vez de vender petróleo podemos vender agua también. Ustedes saben que en África mueren de agua. Falta de agua, no pueden bañar. Es donde apuestan a la creación de un santuario del agua, arrancando en el río Napo en nuestro país, y Marañón, en Perú. Quieren ser propositivos y no opositores. Porque muchos nos han criticado que nosotros somos obstáculos de desarrollo, por qué mezquinamos la selva, por qué está ahí y no quiere, por qué no trabaja. Están seguros que el agua podría significar otro sistema de desarrollo que no necesariamente sea la destrucción del medio ambiente, como lo acotan con actividad petrolera y minera. Las cuencas sagradas del Napo y del Marañón son un proyecto emergente que pretenden constituirse como una región biocultural, un santuario de la biodiversidad entre Perú y el Ecuador. La voz surge desde la visión de los pueblos indígenas para defender la selva viviente, para defender las áreas comunitarias indígenas. No quieren limitarse solo a la región, lo mejor será que su propuesta sea replicada en todo el planeta. Representantes de indígenas de Canadá compartieron experiencias. Y poder trabajar conjuntamente y salvar a nuestro planeta, que es nuestra vida, nuestro Pachamama, donde nosotros vivimos. En la Amazonía, en esa área sagrada de las cuencas, es uno de los sitios más biodiversos en todo el planeta y podría ser una fuente de ingresos que podría ayudar al sanamiento o la cura de la gran familia de la humanidad para nuestras generaciones futuras. Esperan tener acogida de los gobiernos de los dos países, informó Héctor Romero. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que en la conmemoración de los 189 años de aniversario de la Batalla de Tarqui, el presidente Lenín Moreno anunció que mejorará el equipamiento de las Fuerzas Armadas. También se remontó al retornar que el cuerpo de un hombre fue rescatado de una quebrada ya en Carapungo, lamentablemente sin vida. Esto y más al retornar en la primera emisión del Comercio TV, es el noticiero de Televisentro. Ya venimos. Seguimos con más información, les contamos que el cadáver de un hombre fue rescatado del fondo de una quebrada de Carapungo, al norte de Quito. Las autoridades investigan las causas de este lamentable hecho. La tarde del pasado sábado, a través de una llamada de emergencia al ECU 911, se reportó el cuerpo de un hombre al fondo de la quebrada de Carapungo, al norte de Quito. Unos tres niños que están circulando por aquí en bicicletas avisan al UPC de la policía, constatamos inmediatamente y se procedió a la evacuación del cuerpo. Al parecer el hombre de entre 27 y 29 años de edad cayó al fondo de la quebrada en horas de la madrugada. Las autoridades investigan las causas. Aparentemente tenía litosis alcohólica, pero esperemos lo que nos diga la actuación. El cuerpo del desafortunado no mostraba signos de violencia, pero no pudo ser identificado porque no portaba documentos. Deben ser más de 10 horas porque el cuerpo presenta ya la libidez cadavérica. Encima más que puede haber sido en horas de la madrugada. Hasta el lugar acudió la unidad de operación y rescate para sustraer el cuerpo. Tiene 30 metros de pendiente, como ustedes pueden ver es una pendiente muy abierta. Utilizando nuestro mecanismo de rescate procedimos a evacuar, a extraer el cuerpo. El fallecido fue trasladado hasta la morgue para las pericias de ley y conocer las causas de la muerte. Además estaría a la espera de que un familiar lo reconozca y le dé cristiana sepultura. Informó Patricia Aldaz. Es que se puede contarles que un joven fue detenido para investigaciones tras supuestamente ser señalado como el autor del asesinato de una persona. Esta murió apuñalada. El hecho ocurrió allá en la parroquia de Yaruki. Hasta la unidad de flagrancia fue trasladado un hombre que habría participado de una riña, sospechoso de haber terminado con la vida de otra persona. En un momento que se hizo la explotación del sitio, especialmente el tema de la... Hay testigos presenciales que son las personas que refieren de la presunta autoría de la persona que estaba aprendida en este momento. El evento habría ocurrido en la parroquia de Yaruki. En dicha fiesta el supuesto autor habría apuñalado al joven, que a pesar de haber sido trasladado hasta el hospital, este no soportó las heridas y perdió la vida. La riña se había producido por la discusión de una tercera persona, por una persona de sexo femenino. Por eso es lo que se produjo la riña en ese momento al interior del domicilio. Y llegamos al hospital y aquí pues nos informan al doctor que es demasiado tarde, que se ha hecho todo lo posible, que el puñal ha sido tan certero que se acabó con la vida. En la parte de aquí en el tórax, en el corazón y el chancón en el pulmón. Su padre desconsolado por la pérdida de su primer hijo, acudió también a la unidad de flagrancia, donde lo único que solicita es justicia. Que se haga la justicia de aquí de las leyes, nada más pedimos. Si es que no hay eso, pues la ley divina que siempre existe. Por su parte, la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos de este lamentable suceso, informó Patricia Aldaz. La unidad antinarcótico de la Policía de Azuay capturó a un sospechoso en flagrancia cuando éste se encontraba armado en su vivienda. Las pequeñas dosis de sustancias sujetas a fiscalización para su expendio en barrios de Cuenca fueron decomisadas. Luego de la denuncia ciudadana y de 15 días de investigación, miembros de la unidad antinarcóticos, junto con personal de la Fiscalía de Azuay, desarrollaron un operativo en el sector Las Orquídeas de la ciudad de Cuenca, allanando una vivienda y encontrando a una persona que supuestamente acopiaba y expendía sustancias sujetas a fiscalización. Se ha procedido a ingresar en este inmueble, en donde efectivamente se encontró a la persona que está haciendo puestas ya órdenes de la autoridad competente. El individuo se encontraba solo en su habitación, preparando las sustancias para su venta. Más de un medio kilo de pasta a base de cocaína, que estaba, cabe indicar que esto estaba todavía para procesar, digamos, para la venta. Todavía estaba en una presentación granulada, ¿no? Por lo cual creemos que aquí, en este lugar, esta persona se encargaba de acopiar la sustancia ilícita. Al parecer, el individuo distribuía las sustancias en barrios aledaños a su domicilio. Este sector del barrio Las Orquídeas, en lo que denominamos el Cuito Hermano Miguel, es principalmente donde creemos que se distribuía, en el Parque Pérez Pata también. Este trabajo constante de la policía permite sacar de circulación de las calles miles de dosis. Más de 4.000 dosis que salen al momento del mercado. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Es tiempo de contarles que en la conmemoración de los 189 años de aniversario de la Batalla de Tarqui, el presidente de la República, Lenín Moreno, destacó la labor de los militares, sobre todo por el trabajo que están realizando en San Lorenzo, allá en Esmeraldas, en la lucha contra el narcotráfico. En medio de una pertinaz lluvia, se llevó a cabo el desfile militar en conmemoración a los 189 años de aniversario de la Batalla de Tarqui, Día del Ejército Nacional, del Civismo y de la Unidad Nacional. Ecuador confía en sus Fuerzas Armadas, porque es una institución leal, comprometida y solidaria con los altos intereses nacionales. En este marco, el mandatario ecuatoriano, pensando en el valor de las mujeres e inspirado en Manuela Sáenz, anunció la creación de un plan dirigido a las féminas. Que se implementará desde este año para la incorporación progresiva de más y más mujeres al servicio militar. Asimismo mencionó que entre noviembre del 2017 y enero del 2018, el gobierno ha aportado a las Fuerzas Armadas con 182 millones. Solo el mes pasado pagamos ya 20 millones de dólares para atender 354 solicitudes de compensación y jubilación. Esto supone ya casi el 50% de obligaciones pendientes y cumpliremos con todos. Por otro lado, agradeció a los militares que combaten en la frontera norte en contra del narcotráfico y el contrabando, en especial con los heridos en los atentados en San Lorenzo y el PAN en Esmeraldas. Los problemas de la frontera debemos enfrentarlos en unidad nacional, con besura e inteligencia. A nosotros no vamos a ceder, no nos van a amedrentar y no vamos a ceder un espacio de territorio en nuestra zona de frontera. En su alocución, el primer mandatario aseguró que se mejorará el equipamiento de los militares. Como gobierno estamos comprometidos a proporcionarles las mejores condiciones para que cumplan a cabalidad con sus labores. Seguiremos mejorando su equipamiento, recuperando aviones, helicópteros, barcas, lanchas, vehículos. Estamos esperando que el mando nos entregue los informes, así como todas las necesidades para fortalecer las capacidades operativas. Por su parte, el ministro del Interior, entre otros temas, mencionó que se está trabajando fuertemente en operativos en la frontera, haciendo respetar la ley de movilidad humana. Vamos a hacer respetar la ley de movilidad, el acuerdo que permite cierta flexibilidad para también nosotros poder fortalecer los controles, que las personas que ingresan a nuestro país cumplan con todas las normativas. En otras informaciones contamos que una aplicación de mensajería que ingresó al Ecuador pretende ser un alivio para quienes tienen trámites o pedidos que hacer y no pueden por falta de tiempo. A través de ella, un mensajero puede desde pagar la luz hasta llevar comida a la casa y mucho más. Una nueva aplicación tecnológica llegó a Ecuador. Se trata de Mandao, una plataforma que busca facilitar el servicio de mensajería a través de repartidores que entreguen o lleven un producto. Comenzó en Panamá como un desarrollo. Ahora que ya tenemos todo el sistema desarrollado, pues se decidió iniciar en Ecuador por la necesidad de ver que las personas quisieran ahorrar tiempo y en temas de tráfico. La idea es que Mandao siempre haga todos los mandados y envíos por las personas. La aplicación está disponible en iOS o Android y es gratuita. Funciona así. Si usted requiere de un pedido, ya sea comida, pasear al perro, pagar en el banco o cualquiera que sea su necesidad, lo solicita. El mensajero puede aceptarlo o no, dependiendo de la cercanía en la que se encuentre. Puede ingresar, pedir un mandado personalizado, que es decir, lo que a usted se le ocurra. Se me quedó las llaves en la casa, se me quedó algo en la oficina, se me quedó hasta el cargador. Antes que se muera el celular, tienes un porciento, bueno, pide el cargador para que te quedas con carga. También puedes pedir comida, supermercados. Es una oportunidad para quienes también quieren trabajar, pues pueden hacerlo ya sea en auto, en moto, en bici o caminando. ¿De manera parcial o total? Es un total beneficio para las personas que quieran generar ingresos extras. Tengo 24 años, decidí entrar, pero primero busqué un trabajo, encontré la oferta de trabajo en OLX y vine y me presenté. Le vi que puede ser rentable y para seguir saliendo adelante. No hay límite de edad para ingresar a trabajar a esta empresa, sin embargo se pasa por un filtro. Y luego deben cumplirse varias capacitaciones. Buscamos que el repartidor, el socio demandado, sea una persona que pueda generar un valor adicional para su vida. De esta manera, nuevamente la tecnología busca hacer más fácil la vida diaria del usuario. En Quito informó Andrea Urbe. Vamos a vuelta a nuestro país, atención en salud, nutrición, aprendizaje temprano y seguridad alrededor de 180 mil menores de 5 años. Es una primera etapa en el objetivo del programa Misión Ternura que fue lanzado por el presidente Lenín Moreno. Esto fue acompañado de miembros de su gabinete. Uno de cuatro niños menores de 5 años en el Ecuador sufre de desnutrición crónica. Esta cifra es una de las razones que llevó al gobierno a iniciar con el programa Misión Ternura. La Misión Ternura forma parte de esta estrategia que está enfocada en el cuidado de menores de 5 años, con énfasis en los mil primeros días de vida de ese niño o esa niña. Con esta iniciativa se prevé tener un trabajo interinstitucionalizado y atender cuatro ejes temáticos, salud, nutrición, aprendizaje temprano y juego y seguridad y protección. Vamos a realizar un seguimiento nominal, niño por niño. Vamos a mirar el desarrollo de su peso, de su talla, de su estado nutricional, sus logros en el desarrollo y el aprendizaje. En el lanzamiento de esta iniciativa, el primer mandatario realzó el papel que tienen los padres de familia en el crecimiento de sus hijos y aseguró que se pretende preservar la sonrisa ingenua de los pequeños. Estamos hablando de los cuidados prenatales, estamos hablando de los cuidados médicos para que el parto sea un parto sin ningún tipo de inconveniente y estamos hablando de toda aquella etapa en la cual nosotros pretendemos formar el niño. El programa tendrá varias etapas. La primera iniciará en los cantones de Huaranda, Colta, Morón y Penipe y prevé atender a 103 mil niños de ahí. Las fases que se han diseñado son para ir a asentar la estrategia en lo operativo, es decir, para ver que exista esta articulación minuciosa entre los diferentes ministerios sobre cada uno de los niños. Esto implica que hagamos un seguimiento muy estrecho de qué pasa en cada territorio, que los médicos, las educadoras, todos trabajen de la mano. Se tiene previsto que esta iniciativa se expanda a todos los rincones del país. En Quito informó Andrea Orbe.